Ay, de mares de tiempos, y los contamos hermanos, ay, lo de eso que es. Ay, de mares de tiempos, y los contamos hermanos, ay, lo de eso que es. Ay, ¿por qué lo cumplimos, su santo mandamiento? Ay, de mares de tiempos, y los contamos hermanos, ay, lo de eso que es. Ay, de mares de tiempos, y los contamos hermanos, ay, lo de eso que es. Ay, de mares de tiempos, ay, lo de eso que es. Ay, de mares de tiempos, ay, lo de eso que es. Ay, de mares de tiempos, y los contamos hermanos, ay, lo de eso que es. Ay, de mares de tiempos, ay, lo de eso que es. Ay, de mares de tiempos, ay, lo de eso que es. Ay, de mares de tiempos, ay, lo de eso que es. ¡Vamos! 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 Hay quien guiar ¡Vamos! ¡Ay, nuestro mar! Nuestro señor ¡No es el capitán! ¡A esto bueno! ¿Quieres que bailarán? Que fue con mi amor En cana de Dios Hermanos, vamos todos a la luna Que nos vaya a poder Amar a llenar Hermanos, vamos todos a la luna Que nos vaya a poder Amar a llenar Hermanos, vamos todos a la luna Que nos vaya a poder Amar a llenar Espíritu Santo, cerro en un minuto más de adoración Amar a llenar Amar a llenar